Amigas y amigos, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue contundente. Incluso empleó un lenguaje pedagógico al abordar el tema del revocatorio en su rueda de prensa del 9 de los Corrientes. Entonces le ofreció al país la reseña histórica de la novísima institución consagrada en la Constitución Bolivariana de 1999. Habló del respeto a los derechos de los ciudadanos, de todos por igual, no solo de los que auspician en la actualidad el revocatorio, sino también de aquellos que lo adversan. Así como los derechos de la persona que fue electa por el pueblo en comicios libres y democráticos, como es el caso de Nicolás Maduro. Pero eso sí, dejando claramente establecido que la norma está sujeta a una serie de requisitos que establece la ley y los reglamentos, y que además rigieron en la realización de casos anteriores. Pero la respuesta al planteamiento responsable y serio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha tenido la característica de siempre por parte de la oposición. El insulto, la descalificación procás, la ofensa personal. No ha habido hasta ahora un solo argumento que desmonte lo dicho por la rectora. Al contrario, lo que sostienen aquellos que la cuestionan, refuerza los lineamientos generales de su posición. De lo expuesto por Tibisay y Lucena, se deduce que hay lapsos y requisitos de obligatorio cumplimiento por las partes. Y también, aun cuando ella no lo manifestó directamente, que existe un elevado grado de responsabilidad en los que promueven el revocatorio del presidente Maduro. Por la demora en promoverlo como ya ha quedado probado. Y por los múltiples errores y fallas que pueden ser calificados de delitos electorales durante la reclamación del 1% de las firmas. A la oposición no le queda otra alternativa que el respeto a la máxima autoridad electoral. Acogerse a lo que decidió y expuesto. Porque, de lo contrario, estaría dando un salto en el vacío. En este sentido, la respuesta de la oposición no puede ser la reedición de un pasado de violencia que los venezolanos recuerdan como pesadilla. La respuesta no puede ser la amenaza, con la intención de que el CNE cambie de opinión y le dé la razón. Por ejemplo, la amenaza de una marcha de un millón de personas sobre Caracas el próximo 1 de septiembre. Constituye un chantaje inaceptable, además de una barandronada. La MUD no está en condiciones de movilizar ese volumen de personas, porque su capacidad de convocatoria, como lo demuestran todos los actos que realiza, está en su nivel más bajo. Pero, ¿qué ocurriría, tiene uno que preguntarse, si lograse que una cantidad igual de chavistas se concentrara en Caracas en defensa de la Constitución y del presidente legítimo de la República? ¿Cuál sería el resultado? Sin duda, un choque cruento, que es lo que andan buscando los factores internos y externos que estimulan un desenlace violento de la situación venezolana. Es decir, que los venezolanos nos matemos. Ya con la convocatoria de una marcha similar el 11 de abril de 2002, la oposición incurrió en un error histórico del cual aún no se repone. ¿Repetirá el error ahora? Pausa y al regreso converso con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y dirigente nacional del PSUV. ¿Estás viendo José Vicente Hoy? Mi invitado de hoy, Jorge Rodríguez, que no necesita presentaciones de luego. Un veterano en muchas líneas, en muchas batallas, y especialmente en las batallas electorales. Gracias José Vicente, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Justamente hablemos del tema que tú manejas desde hace mucho tiempo. Tema electoral. El referendo. Sí. Fíjate, nosotros hemos afirmado, y yo quisiera ver si podemos hacer un ejercicio de objetividad, si pudiéramos salirnos un poco del ambiente polarizado para trabajar en base a datos, en base a hechos, para tratar de convencer y tratar de comprobar que detrás de la alaraca que ha venido haciendo la oposición venezolana, la derecha venezolana, la dirigencia de la oposición venezolana, alrededor de una supuesta activación del referendo revocatorio, no hay ninguna verdadera intención de convocatoria de ese referendo. La intención es otra. La intención ya la reveló Henry Ramos Alup, desde el mismo momento en que, después de la victoria circunstancial en la Asamblea Nacional, se envalentonaron, se creyeron que tenían, que estaban ya listos para el asalto a la colina, y decidieron por todos los medios, así lo dijo Ramos Alup en su oportunidad en el mes de enero, derrocar el gobierno constitucional del presidente Maduro. Y este proceso que han venido desarrollando les proporciona un cierto barniz para engañar sobre todo a su gente, porque por eso quisiera que tratáramos de manejarnos más con datos y menos con elementos retóricos. Fíjate, el primer dato... Pero tú señalas ya, de antemano, que ellos no tienen interés realmente en el reloj. Nunca lo han tenido y voy a tratar de demostrarlo con datos, sin entrar en elementos de que yo opino esto y ellos opinan otra cosa. El primer dato, dato, es el dato temporal, cronológico. El referendo revocatorio señala que cumplida la mitad del mandato presidencial, y el presidente Maduro fue elegido para completar el mandato del presidente Chávez, cumplida la mitad del mandato, entonces puede un factor político tratar de solicitar la autorización para activar el referendo revocatorio. Eso se cumplió el día 10 de enero del año 2016. Perfectamente el 11 de enero, en el mes de enero, ellos hubieran podido intentar activar o no lo hicieron. Estaban engolosinados, estaban emborrachados de poder con los resultados electorales de las elecciones parlamentarias, y fue aquella tristemente célebre frase de Henry Ramos Alub, de que por enmienda, por autorrenuncia, por abandono del cargo, por lo que fuera, iban a derrocar el gobierno del presidente Maduro en seis meses. No lo hicieron en enero, lo hicieron en el mes de mayo. ¿Fue un descuido? No, es que realmente no estaba entre los planes verdaderos. Ese plan lo recupera, lo rescata Enrique Capriera Radonza, y cuando nota que, como se dice en el argot caraqueño, Ramos Alub le estaba soplando el bistec respecto a la dirigencia de la derecha venezolana. Por eso es que él saca un haz de la manda en un periodo completamente ya fuera de cualquier posibilidad. Otro dato, Vicente Bello es el representante de la oposición venezolana ante el Consejo Nacional Electoral. Es una persona que sabe de elecciones. Él declaró, la semana pasada, en la página web de Últimas Noticias, declaró, la semana antepasada, declaró que para cualquier elección se necesitan al menos seis meses para realizarlas. Lo dijo Vicente Bello. Eso quiere decir que en el supuesto negado, en el supuesto de que se lograra la recolección de firmas, ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral afirmó que la fecha estaría hacia finales de octubre, si hacemos caso a lo que dice Vicente Bello, octubre, 30 días que dice el reglamento para verificar la firma, noviembre, enero, febrero, marzo, perdón, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Es decir, sería completamente inefectivo para los efectos que está buscando la oposición venezolana, que es el derrocamiento, que es salir del gobierno constitucional. Es un segundo dato. Tercer dato. Nunca se ha dicho esto, pero es la verdad que me desmiento. El señor Félix Arroyo es una persona muy conocida porque fue como el representante de Acción Democrática en el quinto Consejo Supremo Electoral y luego, de la mano de Ezequiel Zamora, fue el representante de registro electoral en el Consejo Nacional Electoral. Y él ha dicho, y se lo dijo al rector Luis Emilio Rondón, que era imposible que se pudiera realizar el referendo revocatorio este año. Es decir, es algo que ellos saben, que ellos comparten. En camino a eso, perpetran el más grande fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela. Tú sabes que cualquier fraude electoral en la Cuarta República fue pletórica en presentación de eventos fraudulentos. Yo me acuerdo, yo otras veces he contado esto, la primera vez que yo voté en mi vida, creo que fue en el año 83, recién estaba por cumplir los 18 años de edad, voté por ti en la tarjeta de la Liga Socialista, en el Colegio María Auxiliadora de Barquisimeto. Por cierto, debo decir que los miembros de mesa, en esa mesa que me tocó votar a mí, eran religiosas, todas ellas. Y cuando yo voy a ver el escrutinio, no apareció ni un solo voto para la Liga Socialista, ni uno solo. Y al menos el mío tenía que haber aparecido, porque yo sellé las dos tarjetas de la Liga Socialista en esa oportunidad. Reclamé, me llevaron preso. No había Comisión de los Derechos Humanos, no había Secretario General de la OEA, que en ese caso actuara. La Cuarta República es pletórica, de allí nació la frase, acta mata votos, etc. Pero nunca lo había hecho con tal desperpajo. Ellos dijeron que habían recogido 2.600.000 firmas, luego se enredaron mucho con los números, luego dijeron que 2 millones de firmas. Pues, tomemos ese número como bueno. Otra razón para decir, bueno, ¿cuál es la razón por la que cometen tal cantidad de desafueros? Si fueron 1.950.000 firmas, como ellos dicen, resulta que 610.000 firmas fueron rechazadas de plano por el Consejo Nacional Electoral porque tenía graves deficiencias, graves irregularidades y graves eventos fraudulentos. O no tenían huellas, o no tenían cédula, o no tenían firma, o el nombre no coincidía con la cédula de identidad. O los casos más graves, José Vicente, 10.995 fallecidas, personas fallecidas, que aparecen firmando allí. Otro caso muy grave, 9.333 cédulas inexistentes, cédulas que no son de verdad, aparecen firmando allí, con el añadido de que Capiles Radonsky y Chubo Torreal me habían dicho que tenían un tremendo centro de cómputos, que habían verificado firma por firma, que habían desechado 800.000 firmas porque no le había dado tiempo de auditarla, verbigracia, eso que ellos entregaron ahí lo hicieron con conocimiento de causa, lo hicieron de forma deliberada, llevaron esa firma ahí, bueno, aparecen 10.995 fallecidos. Después apareció un supuesto estudio, que por cierto es risible. Yo he preguntado sobre eso. Es risible porque el estudio lo elabora un señor que se llama Roberto Picón. ¿Lo resucitaron ellos? No, es que el estudio lo elabora el señor Roberto Picón y dice no, que fue un error de transcripción, completamente falso. Porque además, Roberto Picón fue el jefe, junto con Juan Carlos Caldera, tristemente célebre también, por razones que todos conocemos bien. Roberto Picón fue el jefe de los testigos de la oposición en el proceso de transcripción. Y ellos y nosotros aceptamos un margen de máximo 3% de errores en la transcripción. Pero 3% de errores de transcripción, estamos hablando de máximo aceptar que aparezcan 10 personas fallecidas por un error de transcripción. Pero 10.995 personas fallecidas, 607.000, no, es completamente imposible que se haga de una manera que no sea de forma deliberada. Yo tengo las 54 actas firmadas por Roberto Picón aceptando esto que yo te estoy diciendo en este momento. Y un dato que creo que no se ha mostrado mucho, y te lo traje, porque a ti te gustan las cosas novedosas. Pero, mira, José Vicente, estos son los diputados y candidatos nominales de la llamada MUD ante la... A mí me gustan los tubazos. Los tubazos, bueno, esto es un tubazo porque, fíjate, de todos los diputados y candidatos que fueron candidatos de la MUD para la Asamblea Nacional en las pasadas elecciones de diciembre, no firmaron 64, son 113 diputados, ¿no? 64 no firmaron José Vicente. Es decir, el 57% del total de los diputados y candidatos de la MUD no atendieron el llamado que se les hizo a que fueran a autorizar a su propio partido. Resulta que 26, el 23%, firmaron y después, supuestamente firmaron, y después no fueron a cumplir el requisito fundamental que era colocar la huella de actividad. Eso hace, a ver, 80% del total de diputados y candidatos de la MUD decidieron no ir a firmar para autorizar a la MUD para activar el referendo revocatorio. Pero más aún, los que fueron diputados, los que son diputados adjudicados, sacando a los candidatos, no firmaron el 62%, 51% no firmaron. Y firmaron y no ratificaron el 26%. Eso quiere decir el 20%, perdón. Pero le pedían a la gente que firmara. Claro, pero ellos no fueron. Mira, José Vicente, aquí tengo una lista interesante. Richard Blanco, no firmó. Antonio Barreto Sira, que es el precandidato a gobernador del Estado Anzuategui. Armando Armas. Simón Calzadilla, que creo que es vicepresidente de la Asamblea Nacional o un jefe. Segundo vicepresidente. Freddy Superlano. Freddy Guevara, que está llamando a la violencia, que está llamando a destruir el país, no firmó. Luis Florido, que dice que el no retorno, las mismas frases que usaba Antonio Ledesma en el año 2003. Juan Gaby Arellano, no firmó. Juan Requesen, no firmó. Juan Carlos Velasco, no firmó. Teodoro Campo, no firmó. Alfonso Marquina, no firmó. Roland Carreño, no firmó. Sobella Mejía, no firmó. William Dávila, que se va para Panamá, que se va para la OEA. Hablar del referendo revocatorio, resulta que no fue a firmar, no participó en el proceso de recolución de firma. Luis Emilio Rondón, que es diputado de la MUD, padre del rector Luis Emilio Rondón, homónimos. Pues ni él confió en la posibilidad de que su hijo revisara su firma, porque no apareció firmando en este proceso. Entonces, ¿bajo cuál concepto, bajo cuál argumento? Ellos dicen que están interesados en el referendo revocatorio. ¿Cómo interpretar eso? Yo creo que primero, esta es la expresión de las luchas intestinas que hay dentro de la derecha venezolana. El verdadero interés que ellos tienen, muchos de ellos, Alberto Barreto, si de qué le va a importar el referendo revocatorio que está convocando Capriles Radonsky, si Capriles Radonsky no lo quiere a él como candidato a gobernador del estado de Anzuategui. Hay una verdadera pugna en el estado de Anzuategui de ver quién va a ser el candidato a gobernador de Primera Justicia o de Acción Democrática o de Un Nuevo Tiempo. Otro tanto ocurre en Zulia, otro tanto ocurre en Nueva Esparta. En casi todos los estados del país, las pugnas señalan, no, ese referendo es la bandera o el argumento que tiene Capriles para tratar de recuperar, porque Capriles ve, como vemos todos nosotros, las encuestas, y ve dos cosas que lo tienen aterrado, a él y a toda la dirigencia opositora. La primera es la caída estruendosa en el favor popular de esa directiva de la Asamblea Nacional, de esos diputados de la Asamblea Nacional, porque eso también conforma un fraude, José Vicente. Ellos no mostraron a los candidatos ni dijeron lo que iban a hacer en la Asamblea Nacional cuando resultaran electos. Y mirá el desastre que ha ocurrido, que han caído más de 54 puntos en las encuestas en cuanto a aceptación de la opinión pública venezolana. Eso es lo primero, que están aterrados por eso. Y lo segundo es que Capriles no puede aceptar que Ramos Alú o que Leopoldo López tenga mayor aceptación en el mundo opositor que él. Ahora, si ese cuadro es así como tú lo señalas. Traté de hablar de datos, traté de no manejarme con... Son datos contundentes. ¿Cómo no van a firmar el 80%? ¿Qué está entonces detrás de la convocatoria de revocatoria? Yo creo que lo que ellos han buscado es conseguir una masa crítica que les permita resucitar, que les permita reeditar los expedientes de violencia que ya lo hicieron en el pasado. Ellos nos dieron el golpe de 2002 porque... Es decir, que tienen un plan B. No tengo ninguna duda de eso. No tengo absolutamente... Porque además esto también lo demuestra. Si ellos... Había que recoger 195.000 firmas. ¿Por qué no recogieron 195.000 firmas? Tenían 30 días para hacerlo. Hubieran podido mostrar... Llevar 195.000 firmas con la fotografía y con la fotocopia de la cédula de las 195.000 personas. Eso se recoge en menos de un día. Pero hicieron todo el proceso de guerra mediática y guerra psicológica para decir, no, ya tenemos 3 millones, tenemos 2 millones. Era completamente falso. Y además, de esos 2 millones, que dijo 1.950.000, que dijo Capriles, y dijo Torreal, y dijo Ramos Aluc, José Vicente, solamente fue a ratificar la firma. Menos de 400.000 personas. Es decir, el 20% de todo ese universo que ellos supuestamente llevaron. Si hay diputados de la MUD, si hay vicepresidentes de la Asamblea Nacional, si hay presidentes de comisiones que ni siquiera se dieron por enterados de esta convocatoria. Bueno, si hay un plan B, ¿qué está haciendo el chavismo? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para contrarrestar los efectos de ese plan B? Fíjate, el gobierno ha logrado, creo que en eso ha sido muy exitoso, en no salirse de su objetivo principal. Su objetivo principal es enfrentar la guerra económica, es superar la crisis económica, es activar los 15 motores. Ahora se ha activado una muy importante gran misión, que es la gran misión de abastecimiento soberano, que además va a corregir un grave desperfecto, por llamarlo de alguna manera, que tiene la economía venezolana. Y es que los mecanismos de distribución de los bienes de primera necesidad están no solamente en manos privadas, sino que en muchos casos en manos de verdaderas mafias, que recurren a toda cantidad de triquiñuelas para tratar de desangrar al pueblo de Venezuela. El acampanamiento, la especulación, el redireccionamiento de los productos hacia uno y otro lado, eso viene a ser corregido por la gran misión de abastecimiento soberano. Es decir, al gobierno no lograron sacarlo, no han logrado sacarlo de lo que es su objetivo principal, que es gobernar, que es superar la crisis económica, que es resolver, detener la guerra económica, porque no basta con denunciarla. Yo creo que en el pasado, sobre todo en las pasadas elecciones, nosotros cometimos el error de denunciar la guerra económica, pero ahorita no solamente estamos denunciándola, sino que también estamos enfrentándola. Y yo opino que estamos enfrentándola con éxito. Creo que lo peor ya pasó. Creo que el camino que viene ahora es un camino de recuperación. Y el chavismo se fue para la calle. Políticamente nos fuimos para la calle. Han sido multitudinarias las manifestaciones del pueblo chavista en la calle. Hace pocos días vi algo en Bolívar que fue impresionante. En Carabobo, hace algunos días ya, también fue una cosa impresionante como el foro de Valencia. El foro de Valencia se plenó. Yo estuve con Diosdado y con Elías en Falcón y fue también multitudinaria la presencia. Estuvimos en Lara. Hemos estado en Medi. Hemos estado en todas las regiones del país y ha sido impresionante. Es algo así como que el pueblo se fue para la calle a defender lo que tienen que defender, que es en última instancia su futuro, porque si atendemos otra vez, basándonos en la evidencia de la muestra de la Asamblea Nacional, sería nefasto, porque lo que ellos han hecho desde la Asamblea Nacional es tratar de abortar los inmensos beneficios sociales que se derivan de los tiempos de revolución bolivariana. Vamos a hacer una pausa, Jorge. ¿Cómo no? Y al regresar, vamos a insistir un poco más en el revocatorio. ¿Cómo no? ¿Habrá o no habrá revocatorio? ¿No necesitamos otro negro? No. Estoy seguro, pero ¿cómo no? Vamos a comenzar el negro con eso. ¿Cómo no? Una pausa, Jorge. Estás viendo José Vicente hoy. Jorge, quiero insistir en lo siguiente. ¿Habrá o no habrá revocatorio? La pregunta tiene el siguiente propósito. La oposición insiste en que va a haber revocatorio y está convocando a una marcha de un millón de personas que tomaría Caracas el próximo primero de septiembre. Estoy absolutamente seguro de que es completamente imposible. Creo que ya abundamos en el pasado segmento que se convoque un referendo revocatorio en el año 2016. Y esta historia todavía no ha concluido porque hay miles de demandas, más de 8.300 demandas en los 23 tribunales superiores de los 23 estados del país de personas que les usurparon su identidad, de personas que tienen un familiar fallecido y aparece firmando. Es completamente absurdo ese argumento que utilizaron de que fue un error en la transcripción porque si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, José Vicente, entonces los testigos de la MUD y Roberto Picón, que hizo el estudio, tiene que haber sido cómplice porque él participó en todos los procesos de auditoría. La transcripción se hace dos veces, se transcribe una persona, se transcribe una vez y luego sin que la otra persona, sin que el otro técnico sepa cuál fue el dato que se vació aquí, se transcribe de nuevo. Eso siempre está contemplado en esos procesos de manejo. Muy bien, no hay posibilidad de que haya. No hay posibilidad de que haya referendo revocatorio en el año 2016, es completamente imposible. Ellos saben que no hay posibilidad. Ellos están completamente seguros de eso, incluso están buscando la forma de salir de esa situación. Ellos saben que es imposible que se convoque. Los técnicos... ¿Cómo salir entonces de la avenida? Entonces ellos están convocando, como siempre hacen, a buscar que la violencia tape la realidad, que la violencia tape el engaño al que sometieron a su propia gente. Ellos utilizan técnicas de propaganda de guerra y técnicas de guerra psicológica para que la gente... Por eso es que he tratado de no manejarme con signas, de no manejarme con elementos retóricos, sino, mira, solamente con los datos, para que la gente pueda razonar. La gente, por ejemplo, que es opositora, que sabe que el guión es el mismo que siempre han utilizado ellos. El guión de la última cola. Evidentemente eso no ocurrió. Si alguien va a acabar y está trabajando arduamente para hacerlo. Las colas en este país es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero si tú revisas, lo que ellos están buscando es reeditar lo que ya hicieron en el 2002, en el 2003, lo que hicieron en la madrugada del 14 de abril del año 2013, con el llamado a la violencia que hizo Caprile, lo que hicieron en el 2014, con 43 personas fallecidas. Entonces ellos están promoviendo esa situación de desbordamiento. Esa componente tiene la característica de una provocación. No solamente tiene la característica de una provocación. Cuando tú revisas el verbatum, como decimos los psiquiatras, de lo que ellos están diciendo, lo que está detrás del mensaje, es un mensaje claramente violento. Es un mensaje de llamar a la gente a manifestarse con fuerza para actuar en contra del gobierno. Si tú notas lo que ha hecho Caprile en las muy escuálidas manifestaciones que ha convocado, siempre ha sido la promoción de la violencia, la promoción del insulto y el aniquilamiento de los poderes públicos en Venezuela. Eso es algo perfectamente elaborado. Yo no quiero pensar que un día, por ejemplo, el chavismo no le permitan entrar a su oficina a General Ramos Alú, pero ellos lo hicieron. Ellos tomaron las sedes del Consejo Nacional Electoral y unos diputados se encadenaron en el Consejo Nacional Electoral. Imagínate tú si nosotros actuáramos con la violencia con que ellos lo hacen. Mira, y no lo digo de forma exagerada, en Venezuela hay paz, porque el chavismo ha garantizado la paz. Si fuera por esa oposición, ya nos estaríamos matando. No tengo ninguna duda de eso. Es tal la ambición que tienen ellos de hacerse con el poder por todos los medios, de violentar la Constitución por todos los medios, que no les importa. A ellos no les importa contar los muertos después, como hicieron en el 11 de abril del año 2002. A ellos no les importa que personas incluso de la oposición resulten heridas, resulten agredidas, resulten violentadas. Incluso ellos han recurrido a la estrategia de guerra psicológica para generar una cosa que se llama síndrome de Estocolmo, en este caso habrá que decirlo, síndrome de Estocolmo social, de atentar contra su propia gente. Cuando cierran las organizaciones del este de Caracas, cuando impiden la entrada y salida, cuando atraviesan barricadas, lo que quieren es generar un nivel de, una situación de angustia colectiva que sea caldo de cultivo para sus verdaderas intenciones violentas. ¿Cómo maneja una situación que puede ser crítica en los próximos días? ¿Cómo maneja esa situación el chavismo? Nosotros estamos en la calle y nos vamos a quedar en la calle, porque eso es una verdadera garantía, es una verdadera vacuna contra manifestaciones permanentes, mantener el municipio libertador como un municipio de paz. Nosotros hemos logrado, con mucho esfuerzo, no ha sido nada sencillo, pero lo hemos logrado, que la situación o el desbordamiento violento no llegue a las zonas del municipio bolivariano libertador, donde además está la sede del poder. Cada vez que hemos permitido que se presenten manifestaciones de la derecha venezolana, primero dañan el espacio público, lo maltratan, lo agreden, lo violentan. Yo creo que de una manera un poquito envidiosa, perdóname que lo diga, porque hace poco pasé, circunstancialmente, hace unos días pasé por una plaza que están haciendo en Chacao, que se llama la Plaza del Inmigrante. Creo que tienen ya dos gestiones de alcalde haciendo esa plaza en Chacao, y todavía no solamente no lo han terminado, yo creo que todavía no lo han empezado. Lo que hicieron fue ponerle una valla a esa plaza, es del tamaño de un matero de la Plaza de Aguibarra. Pero cuando van a la Plaza de Aguibarra, entonces sí, la agreden, la rompen, manchan la fuente. Hace poco atentaron contra la Casa de la Juventud y la Cultura Robert Serra en La Pastora, es decir, es claro el expediente violento. Y además, el orden público tiene que prevalecer, porque el orden público existe precisamente para garantizar que se respete la Constitución, pero que sobre todo se respeten los derechos que tenemos todas y todos de vivir en paz. Yo estoy seguro que ni siquiera alguien de la oposición o alguien que haya votado por la oposición quiere que lo que estos locos están planeando realmente ocurra. El descrédito del país en el exterior es terrible, ¿no? Dada la cuestión mediática y una serie de agresiones contra el país, ¿no? Deformando completamente la imagen de Venezuela. Y la realidad. Sí. Y la realidad, por supuesto. Bueno. ¿Qué efecto puede tener esa presión internacional que hay en este momento? ¿Y cómo asumirían el hecho de que no haya revocatorio? Bueno, en primer lugar, por eso es que es importante explicar bien cuáles son los procesos que pueden conducir a la activación del artículo 72 de la Constitución. Explicar bien que hay un reglamento que se aprobó en el año 2007. Explicar bien esto. Yo no sé cómo pueden explicarles ellos a, por ejemplo, al señor Richard Blanco que se la pasa en el exterior. Por cierto, ¿quién pagará esos viajes? Sería interesante saberlo. O al señor William Dávila, o al señor Luis Florido que se la pasa en el exterior pidiendo revocatorio. Y si uno va y dice, mire, ya va, pero el señor Florido no firmó. El señor Florido no está de acuerdo con el revocatorio. Porque él no asistió a un proceso de solicitud. Lo lógico sería que los dirigentes de la derecha venezolana aparecieran. Estas son cosas muy contundentes que habría que mostrar también en la opinión pública internacional si no hubiera una actitud interesada de ciertos centros de poder en el mundo entero que ven como una especie de restauración de la derecha en el continente latinoamericano. Restauración que, por cierto, como la mentira, tiene patas cortas. Porque ya se está empezando a ver como que, por ejemplo, de una manera muy digna, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez detuvo un verdadero chantaje, un verdadero soborno al que intentaban someterlo el gobierno de facto de Brasil. Dígase lo que se diga, lo que hay en Brasil es una dictadura. Dígase lo que se diga, la caída en la popularidad del gobierno de Macri en Argentina ha sido tan vertiginosa como la caída de la opinión pública venezolana sobre Ramos Aluc, por ejemplo. Así que yo creo que también ha sido tan exagerada, ha sido tan salvaje, ha sido tan bastarda la acción de guerra psicológica, de guerra mediática, ni siquiera contra el gobierno chavista, ni siquiera contra el gobierno del presidente Maduro, sino contra el país entero. Yo a veces me pregunto, si esa gente llega a ser gobierno alguna vez, ¿cómo va a recoger el agua que ha derramado respecto a la opinión que tiene Ramos Aluc, por ejemplo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien les ha dedicado los más terribles improperios, de quien ha vituperado? ¿Qué va a pensar, por ejemplo, una mujer embarazada, cuando Ramos Aluc dijo a unos periodistas, que a mí no me vengan con que estás preñada, si eres magistrada del Tribunal Supremo, en un eventual gobierno de Ramos Aluc va presa, parlin off, etc. Esos son los tipos, o sea, ¿cómo van a recoger esa agua derramada? ¿Cómo van a recoger el agua derramada de todas las veces que han hablado mal de Venezuela, todas las veces que han tratado de que, por ejemplo, Venezuela fuera sancionada en la Organización de Estados Americanos? Yo creo que nunca en la historia, no solamente de Venezuela, yo creo que es difícil conseguir situaciones en otros países donde unos nacionales, unas personas que hayan nacido en un determinado territorio, pues atenten por razones de ambición política contra todo el territorio, contra el país, contra la nacionalidad, contra los símbolos patrios, contra la constitución. Ahora te pregunto, Jorge, ¿qué espacio en este ambiente de agrupación tiene el diálogo? Fíjate, nosotros hemos sido, y eso es algo, hay dos cosas que hay que reconocerle con mucha fuerza al presidente Nicolás Maduro. Primero, mira, la paciencia y la sapiencia, perdóname la cacofonía, con que ha logrado desactivar todos los mecanismos de agresión extranjera contra Venezuela, ha sido una cosa de verdad muy ardua, que afortunadamente la experiencia de haber sido durante tantos años el canciller del presidente Chávez le ha permitido, digamos, actuar de forma correcta, de forma mesurada, e ir desactivando todos esos mecanismos de relojería. Y la otra cosa es que hay que reconocerle al presidente Maduro la disposición permanente al diálogo. Nosotros todavía no nos hemos levantado del diálogo al que convocó el presidente Nicolás Maduro en el año 2014, fue la oposición la que se levantó. En este caso, en este caso concreto, en el mismo mes de enero, Ramón Lugo estaba llamando a derrocar por todos los medios al gobierno de Maduro y Maduro llamó a un diálogo y convocó a UNASUR, convocó a tres personas que tienen un gran reconocimiento en el ámbito internacional, que son el presidente Rodríguez Zapatero, el presidente Martín Torrijos y el presidente Leonel Fernández de República Dominicana. ¿Cuál ha sido la actitud de la oposición venezolana? Insultar, los vituperar de ellos, insultar a República Dominicana. Ramón Lugo dijo, llamó vaina a un país entero. Yo para esa vaina no voy, refiriéndose a República Dominicana, refiriéndose al presidente Danilo, a quien felicitamos porque recientemente fue investido como primer mandatario de República Dominicana. Ellos, esa ha sido la oposición. Y luego han establecido una serie de condicionamientos, de condiciones malcriadas, de típico niñito que no quiere ni siquiera permitirse la interlocución, porque si usted quiere conversar, si usted quiere dialogar de temas importantes que le conciernen a todo el país, a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, no pongan condiciones, siéntese y hable. Fíjate tú, hay gente en la oposición dispuesta al diálogo. Sí, es verdad. Incluso, escuché una entrevista recientemente de Enrique Márquez, el vicepresidente, que desde el partido de un nuevo tiempo, en una posición proclive al diálogo, colocando el diálogo como algo fundamental. Eso es verdad. Y contactos. Yo no puedo hacer ni siquiera a ti de algunos acercamientos que se han dado con sectores de la oposición, pero siempre se choca con el chantaje de los más violentos. Es decir, la violencia que es casi que congénita en el partido de voluntad popular sostiene un chantaje al resto de los partidos. Es como si uno de los cuatro partidos de la oposición, uno tiene un revólver permanentemente apuntando a los otros tres. La actitud profundamente malcriada, colgada de la brocha de Capriles Radonsky, también ha impedido que sectores de la oposición venezolana que sí estén dispuestos a sentarse al diálogo, pues lo hagan. Nosotros nos hemos mantenido. Nosotros hemos dicho lo mismo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. La única condición que ponemos es que no haya condición. Es decir, que nos sentemos como adultos, que nos sentemos atendiendo la gravedad de los asuntos que tienen que discutirse en ese sentido de la complejidad y la importancia de los asuntos que tienen que discutirse en esa mesa de diálogo y que dejen de estar poniendo argumentos fútiles para no sentarse. Finalmente, Jorge, algo de optimismo creo que se necesita, ¿no? Y por tanto, es importante lo que tú puedas decir acerca de un pronóstico en el sentido de lo que puede pasar. Yo creo que, en efecto, la verdadera intención que tenía la oposición venezolana era sacar al gobierno de su eje, de su centro, que era resolver la grave situación económica que iba, digamos, sobre dos patas. Por una parte, la guerra económica brutal contra Venezuela, que quien niegue que existe guerra económica es que no sabe cuáles son todas las agresiones que en materia económica ha recibido, no solamente el gobierno, sino la población venezolana. Y por otra parte, la crisis económica derivada de la caída brutal de los precios del petróleo, que a la vez es una de las formas de guerra económica que el imperio norteamericano instituyó en contra de Rusia y también en contra de Venezuela. Afortunadamente... Se puede ser optimista en esas circunstancias. Sí, afortunadamente ahora podemos decir que se ve luz luego de haber recorrido un camino culebrero, como decía mi papá, luego de haber sorteado quién sabe cuántos obstáculos, y ya se empieza a notar, pues, que las distorsiones que se habían generado por estos dos eventos, digamos, agresivos contra la política venezolana, contra la política económica y contra la economía venezolana, ya empiezan a notarse. Es cierto que persisten las dificultades. Es cierto que no es cualquier cosa que los ingresos petroleros hayan caído al nivel al que han caído. Pero además, en esta situación, ocurre que este debe ser el primer gobierno del mundo entero que, a pesar de la situación de crisis, no ha hecho lo que hacen todos los gobiernos del mundo por lo general, que es empezar a recortar en la inversión social. Ha hecho exactamente lo contrario. Ha incrementado salarios, ha incrementado estatística, ha incrementado pensiones, persiste la atención gratuita a millones de venezolanos en la gran misión, en la misión Barrio Adentro, persiste la gratuidad de la enseñanza. Un gobierno, un eventual gobierno de esta derecha, lo primero que haría es ahorro. ¿Y qué es el ahorro? Dejar de invertir en la gente, dejar de poner comida en la mesa de las personas. Bueno, muchas gracias, pues. Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En reciente reunión efectuada en la residencia de un empresario en el este de Caracas, de un grupo vinculado a la actividad económica y con la presencia de dirigentes políticos de oposición, se hicieron consideraciones acerca de la inestabilidad institucional del país y sobre lo que se considera como una fragilidad del gobierno de Maduro. Algunos de los presentes dieron como un hecho la inminente caída del gobierno y la formación de uno de transición. A estas apreciaciones respondieron varios asistentes advirtiendo sobre el peligro de poner a rodar hipótesis sin fundamento, basadas en especulaciones subjetivas. Al tiempo que recordaron lo sucedió con el golpe del 11 de abril de 2002, que se produjo presionado por el voluntarismo desbocado de algunos sectores, los mismos que en la actualidad asumen igual posición. Para fundamentar este punto de vista, consideran que si bien es cierto que el gobierno de Maduro afronta graves problemas, no es menos cierto que cuenta con un importante apoyo popular y el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno de los asistentes remató su argumentación diciendo lo siguiente. Cuidado con un nuevo horror. El chavismo está dispuesto a pelear en las calles y cuenta con un amplio apoyo militar. No le veo la misma decisión a quienes dan por caído al gobierno. La reunión se disolvió con acentuadas divergencias y en medio de la confusión. Julio Borges ve afectado su liderazgo por las posiciones que internamente adoptan algunos dirigentes, entre otros Tomás Guanipa y con los problemas que ocasiona la actitud de Capriles Radofsky, quien no es militante de Primera Justicia, pero actúa como si lo fuera y se ha posicionado de la campaña a favor del revocatorio. En los papeles desclasificados por Estados Unidos sobre la violación de los derechos humanos en Argentina, entregados recientemente al gobierno de este país, queda claramente establecido que el gobierno norteamericano conocía las ejecuciones, desapariciones y torturas que se comitieron durante el gobierno de Videla y cómo se estimularon esos métodos brutales. La maniobra que encabezan en el seno de Mercosur los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay para impedir que Venezuela asuma la presidencia pro-témpore del organismo forma parte de un plan para desmontar la política de Mercosur y limitar sus funciones con el propósito de que ese debilitamiento institucional permita el logro de una alianza estratégica con la Alianza del Pacífico, influida de manera determinante por los Estados Unidos. Para la MUT y en general para la oposición, la unidad es fundamental. Es lo que le permite enfrentar electoralmente al chavismo. Sin duda es imposible que lo logre si no cuenta con la unidad. Por eso el empeño de sus dirigentes de ocultar y silenciar cualquier tipo de desavenencia interna. Pero la crisis en la MUT ya resulta inocultable. La generan distintos elementos. Por ejemplo, en el organismo se ha desatado la lucha por la candidatura presidencial. Hecho este que un sector repudia por considerarlo inoportuno y atentatorio contra la unidad. No obstante, las aspiraciones de Ramos Ayud, Caprides Radoncki y también de Borges, que se maneja con más discreción, empiezan a ocupar el centro de la política del sector. Hay otros elementos en juego. Por ejemplo, la estrategia para las actuales circunstancias respecto al revocatorio. Si este se da o no se da, como se deduce del curso accidentado del proceso. ¿Qué hacer si no se da? ¿Cómo reaccionar? Ante este dilema, las opiniones se dividen. Unos son partidarios de manejar políticamente la situación, mientras que otros consideran que hay que apelar a la violencia a través de acciones de calle tipo Guarimba y sin descartar que grupos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se peguen. Algo que, por cierto, carece de asidero. Esta situación hace que sectores sensatos dentro de la MUD consideren que es una temeridad la convocatoria a una marcha sobre Caracas el 1 de septiembre próximo, que podría ser incontrolable y desatar la violencia como sucedió hace 14 años, el 11 de abril, con desastrosas consecuencias para la oposición. Confidencial al cierre Monitor país, interlaces, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 6 al 16 de agosto de 2016. Resultado Penetración de medios de comunicación social y redes sociales en Venezuela. ¿Usted posee servicio de suscripción de televisión, paga por cable o satelital, esté o no activa, o solvente en este momento? Sí, 79%, no, 21%. ¿Usted cuenta con servicio de internet en su casa, esté o no activa o solvente en este momento? Sí, 67%, no, 33%. ¿Usted tiene email o correo electrónico? No, sí, 66%. Sí, 66%, no, 34%. ¿Usted tiene Twitter personal? Sí, 29%, no, 71%. ¿Usted posee celular? Sí, 82%, no, 18%. ¿Usted lee noticias en su celular? Sí, 46%, sí, 46%, no, 54%. ¿Usted tiene cuenta en Facebook? Sí, 57%, no, 43%. ¿Qué tanta confianza tiene usted en los medios de comunicación para informarse acerca de lo que sucede en Venezuela? ¿Muchas confianza, confianza, algo de confianza, poca confianza o nada de confianza? Mucha confianza, 10%, confianza, 24%, algo de confianza, 26%, poca confianza, 29%, ninguna confianza, 10%, no sabe, no responde, 1%. ¿Qué medio de comunicación en particular utiliza usted para informarse sobre lo que pasa en el país? Televisión Nacional, 39%, Televisión Regional, 2%, TV Internacional, cable, 13%, periódicos, 16%, radio, 6%, portales de noticias, 12%, Twitter, 5%, Facebook, 5%, ninguno, 1%, no sabe, no responde, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. Teo.